Hola, hoy estoy de incógnito porque quiero ser la voz de tu conciencia Hola, buenas tardes, soy Francisca Serrano, te voy a pedir disculpas si no me quito ni el sombrero ni las gafas Estoy en un sitio muy lindo, al lado del mar, que es donde más me gusta a mí estar Tal vez porque cuando voy cerca de la playa, pues esto me sirve bastante para reflexionar Y para decidir cosas, para ver si estoy en el punto justo y si estoy haciendo bien lo que pretendo para este año Mucha gente habla de la ley de la atracción y dicen que existe Yo también lo creo, la verdad, pienso que la ley de la atracción sí que existe Pero también creo que existe siempre y cuando tú pongas de tu parte porque esa ley de la atracción funcione No creo en la ley de la atracción en sí misma simplemente porque tú no hagas nada y las cosas vengan porque sí Siempre pienso que tienes que hacer o tomar una acción en la medida de aquello que quieres hacer Yo no sé muy bien cuáles son tus ilusiones, ni qué es lo que te apetece a ti hacer Ni en qué punto de tu vida te encuentras ahora mismo Pero puede ser que tengas ilusiones por hacer determinadas cosas A lo mejor pues por intentar cambiar tu situación actual A lo mejor no estás donde te gustaría estar A lo mejor querrías tener otra vida diferente o viajar o hacer cosas con tu familia o con tus amigos Y el dinero suele ser en muchas ocasiones un hándicap Es aquí en este caso cuando tenemos que tomar acción, cuando tenemos que tomar medidas Cuando tenemos que decidir qué podríamos hacer Yo siempre estoy a favor de hacer listas Listas me refiero a que cojas un papel y un bolígrafo Y te hagas una composición del lugar de dónde estás y hacia dónde quieres ir En los seminarios y presentaciones que he estado haciendo del libro de escuela de trading He estado mucho hablando de... he hablado bastante de coger una lista Y plantearte exactamente por dónde te está escapando el dinero Qué estás haciendo mal, qué productos financieros estás invertido Si no estás invertido en nada, por qué no estás invertido en nada Si tienes más gastos de la cuenta, por dónde se te escapan Es algo que a veces no nos paramos a hacer Te puedes permitir irte de viaje, no te puedes permitir irte de viaje A mí me da mucha pena cuando veo gente, por ejemplo, que llega a una agencia de viajes Se quiere ir de viaje a algún sitio y lo que hace es tirar de una tarjeta de crédito Y pagar con esa tarjeta de crédito en diferentes estadios Con muchos intereses, unas vacaciones que en realidad no se pueden permitir Por lo tanto, a lo mejor sería más loable decir Bueno, mira, este año no me lo puedo permitir Pero voy a empezar a poner el granito de arena Para que el año que viene sea el momento justo para poder hacerlo Tal vez deberíamos de ser un poco más consecuentes ¿Qué has hecho mal hasta ahora? ¿Qué puedes cambiar? Mucha gente me dice a veces Es que yo no puedo ahorrar porque no me llega a final de mes Todos podemos ahorrar si tienes un sueldo Siempre y cuando ese sueldo, evidentemente, intentes ver por dónde se te está escapando el dinero A lo mejor se te está escapando en unos desayunos que te puedes evitar por la mañana A lo mejor se te está escapando en el paquete de tabaco que sería mejor que dejaras de fumar A lo mejor se te está escapando en esa comida que no te puedes permitir A lo mejor juntar, juntar, juntar te va a permitir hacer otras cosas En las presentaciones he intentado explicarle a todas aquellas personas que han venido a verme Que realmente desde 57 euros Fijaros que poquito 57 euros Ya podríamos estar haciendo cositas Podríamos estar ahorrando un dinero que podríamos estar invirtiendo, por ejemplo, en lingotitos pequeños de oro O moneditas de oro Que se pueden comprar desde esa cifra Y mucha gente se queda como extrañado Diciendo, ya con esa cantidad puedo hacer yo eso Claro que sí Todo esto lo he explicado en el libro Pero cuando voy a una presentación Pues intento hacer ejercicios con las personas que vienen Para intentar ver exactamente dónde se encuentran ¿No crees que a lo mejor está en tu mano? Esa ley de atracción de la que hablamos no llega porque sí Llega porque tú haces algo a favor de ello Porque tú pones hincapié en intentar hacer una acción para conseguir un objetivo ¿Qué estás haciendo tú en este momento? ¿Estás haciendo algo? ¿A qué vas a dedicar a este verano? ¿Simplemente te vas a tumbar en la playa a no hacer nada? ¿O vas a coger un buen libro y vas a intentar coger todos los conocimientos de él? ¿O te vas a apuntar a un seminario? ¿O te vas a apuntar a un curso online? ¿Vas a hacer algo en pro de que la ley de la atracción funcione para ti? ¿O simplemente vas a esperar a que toque tu puerta a ver si cae? Porque así no funcionan las cosas Funcionan cuando tú haces algo Mira, yo no creo en la suerte No creo en la suerte Creo que la suerte se la hace cada uno Hay una frase que me gusta mucho Que dice que ojalá el día que te mueras Lo hagas viendo buenos recuerdos Y no viendo planes y acciones que te hubiera gustado emprender Sino que todas esas ya las hayas hecho Porque hayan llegado a tu vida y tú hayas tomado el tren correcto Los trenes a veces pasan solamente una vez Porque los desperdicias Porque no los tomas Ahora es el momento Hoy, ya En este momento es el momento de crear tu futuro No es luego No es dentro de unos cuantos años Ni dentro de un año voy a intentarlo No, es hoy, ahora, ya ¿Qué puedo hacer para cambiar? ¿Qué puedo hacer para conseguir mi meta? ¿Qué puedo hacer para lograr ese objetivo que me he planteado? ¿Qué puedo hacer para tener la vida que sueño? ¿Qué puedo hacer para viajar? ¿Qué puedo hacer para conocer otros idiomas? ¿Para conocer a otras personas? ¿Para plantearme tener la vida que quiero? ¿Qué puedo hacer? Ya, hazte la lista Coge el papel Coge el bolígrafo En este momento Mira por donde se te está escapando el dinero Mira por donde se te está escapando la vida que te gustaría tener Si hoy fuera tu último día ¿Te gustaría la vida que has vivido? Si hoy fuera tu último día Si te quedaran 24 horas ¿Estarías contento con la vida que has llevado? ¿O te hubiera gustado hacer otras cosas? Imagínatelo Ponte en esa tesitura Lánzate la pregunta Y toma acción ya y ahora Bueno, pues desde Trading y Bolsa para Torpes Lo único que podemos hacer es empezar a ayudarte Con los cursos gratuitos de educación financiera Y también con el curso gratuito Que tenemos en la web de bolsa Espero que te gusten Son para Simplemente para que veas Si este mundo es para ti Si este mundo te puede gustar Si este mundo te llama la atención Y si es así Toma acción Hoy Aquí Ya Ahora Tu futuro Empieza en este momento Venga Ánimo Te esperamos en Trading y Bolsa para Torpes.com Y de verdad Si te ha gustado este vídeo Compártelo Para que llegue a más gente Y más gente también Si haga la misma pregunta Si hoy fuera mi último día Me gustaría la vida que he llevado Venga Hasta luego Te espero En Trading y Bolsa para Torpes Punto com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!